Último momento 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 En Villanueva, información de último momento Zuli Calix está en el lugar y nos dice que un motociclista ha impactado en la parte trasera de un autobús Así es Zuli, ¿cómo está la situación? Ha perdido la vida esta persona, la miramos ahí tendida ya en el suelo Adelante con usted, buenos días Así es, muy buenos días Merlin, muy buenos días a los televidentes de Hablecomola Televisión Digital Una noticia trágica que tenemos que informar a esta hora de la mañana Ubicados aquí frente a la colonia Valle Exactamente en el sector de Dos Caminos, Villanueva, como usted lo ha manifestado Este joven, el que ya ha sido identificado como Marvin David Ramos Bardales De apenas 21 años de edad, se conducía en su motocicleta La cual, pues vean dónde quedó este muchacho Al parecer fue en hora de la madrugada Y venía en estado de ebriedad, supuestamente, según la información preliminar que la policía nos está brindando Habría venido pues un poco tomado Y al ser este un sector bastante oscuro Impactó en la parte trasera de este autobús Déjeme decirle que el golpe fue bastante pequeño, podemos decir Pero certero porque le hizo perder el control de la motocicleta Y del impacto, voló por los aires Y el golpe fue tan certero en su cabeza Que le quitó la vida inmediatamente Esto es algo lamentable Un muchacho de apenas 21 años de edad Que según lo que nos brinda la información la policía Residía aquí en la colonia Monte Carmel La siguiente colonia, o sea, ya prácticamente estaba a punto de llegar a su vivienda Donde él estaba pues en unión libre con una dama Pero tras este accidente, pues lamentablemente ha perdido la vida Repetimos el nombre de este joven Marvin David Ramos Bardales De 21 años de edad Residente en la colonia Monte Carmel Y se dedicaba pues a realizar trabajos de electricidad Pero seguimos, seguimos con este informe de último momento compañeros en los estudios Porque se reporta también